La fiebre te encendía Oye, en lo que comienza la fiebre Yo voy a montarla En la grande 10.30 Ando en la chirica, bien tirado Corriendo a mis revoluciones por minuto Acelero el evolución bien mal Cridao, de show Mi revolución en minuto Ando en la chirica, bien tirado Corriendo a mis revoluciones por minuto Acelero el evolución bien mal Cridao, de show Mi revolución en minuto Cuando se libra de tubo Lo sigo paseando El evolución lo deja babeando Marcando nueve segundos de calle No saben que este carro está de calle ¡Falcón! Yo dejo bici, bici Tú sabes, este carro está de magazine Arrancando, no me salgo el cajín Se dan pasos que tengo como un cinc Ando en la chirica, bien tirado Corriendo a mis revoluciones por minuto Acelero el evolución bien mal Cridao, de show Mi revolución en minuto Ando en la chirica, bien tirado Corriendo a mis revoluciones por minuto Acelero el evolución bien mal Muy buenas tardes, muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más A este tu programa de todos los sábados Revoluciones por minuto Bueno chicos, un aplauso para nosotros mismos Hoy activaditos y con mucho nitro adrenalina Y mucho ruido Es lo que se va a sentir aquí en Revoluciones por minuto En el día de hoy ¿Ok? Cuando se celebra la 25 edición del Panamericano En ACCO, New Jersey Muy buenas tardes Muy buenas tardes, Alex Bueno, estamos aquí ya preparados Conectadísimos con Revoluciones por Minuto Recuerden que también nos pueden estar escuchando A través de las aplicaciones Tanto Android como iOS Y nos pueden encontrar como Viva 99.5 FM Ok, fíjate, los números a llamar Bombi 407-260-0000 Perfecto O la 10.30 AM También la 10.30 AM O Monday Turino en Facebook Exactamente, estamos live through Facebook today Buenos días, buenos días a todos Bueno, señoras y señores Bienvenidos, bienvenidos Una vez más a Revoluciones por Minuto Otra edición de nuestro show ¿Verdad? Por muchísimos años aquí En, ahora en la 99.5 Donde vive la salsa FM Ok, donde vive la salsa Estamos muy contentos Muy agradecidos con la estación ¿Verdad, Alex? Sí, sí, sí Y estamos súper Porque fíjate que donde quiera que voy Alex, me dicen Oh my gosh El cambio ha sido estupendo Así es que No fue fácil, pero estamos ahí Exactamente No me veo nada en ningún lado Pero estamos bien Ok, bueno En el día de hoy, señoras y señores Les tenemos un show muy ameno Vamos a tratar de hacer lo imposible ¿Verdad que sí? Para llevarle la acción Y llevarle todo lo que acontece Desde la sede de Adco New Jersey Y tenemos a quien Pues al rey Al rey Alan Román Ok El único en su clase Así es que Este fin de semana Señoras y señores Se presenta el Panamericano Y estamos muy contentos De estar aquí Y poderles hablar un poco En este día Tan conmemorable Para todos los hispanos Para todos los mecánicos Para todos los chasistas Los pintores ¿Verdad que sí? Hoy es el día Hoy y mañana Donde se ve lo que han hecho Durante todo este tiempo Y han estado trabajando todo este tiempo Para entonces ver sus logros Y vamos a ver Quien es el rey Del Panamericano ¿Verdad? Válgate It's gonna be good Bueno Déjame decirte que A lot of records Exactamente It's gonna be good Vamos a hablar un poquito De la 25 edición Del Panamericano En Adco New Jersey Donde se reúne Lo mejor de lo mejor Donde el plato fuerte De la semana Son los 2JCs Y los 20Bs Oh my God Que tú me Ven acá Cuando yo digo 2JC Tú te ríes Bombi ¿Qué está pasando? Esa es la ley Esa es la ley Ok No se vea Bueno Estamos súper contentos Súper 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 contentos Y También vamos a tener Entrevistas en vivo Entrevistas en vivo Directamente Desde Adco New Jersey Desde la sede ¿Verdad que sí? Este fin de semana Alan Se ha votado Por allá Alan está obviando Wow Ok Vamos a tener también Vamos a ver visuales Y vamos a contarles Que Don Garley Intenta romper el récord mundial Te tengo Esto y mucho más Recuerden que este gran señor Cuenta con 86 años Ok Así que lo voy a dejar ahí Porque déjame decirte Que no podemos hablar más de esto También En vivo Vamos a estar Vamos a ver Si nos podemos comunicar allá Con los muchachos Allá en Adco New Jersey Porque eso es Lo que tenemos Hoy en la sangre Mucho ruido Mucho nitro ¿Verdad que sí? De todo Hoy salió el sol Salió el sol Sumamente activados Recuerda Bombi Que este fin de semana Pues no han podido Este Probar todos No Son muchísimos carros Hay muchísimas categorías Si pasas la página Fíjate Hay categorías Hay un Quick A ¿Qué otra cosa más? Quick 16 750 Index Front Wheel Drive Ok Suave Un B1 Yo no entiendo De dónde se sacaron En ese B1 Pero Y hay un B2 Yo no sé De dónde salió eso Pero Esas son las categorías Hay una categoría De ATV También Y All Model Outlaw Así es Que los que estén Participando En todas esas categorías Yo Señoras y señores Yo les deseo Muchísima suerte Que tengan Un buen fin de semana Recuerden Que la seguridad Es primordial Es primordial En esto Así es que Ya ustedes saben Vamos a ver Cuellera, casco, guantes Vamos a ir Vamos Nos vamos a un Corte comercial ¿Verdad? Luis Felipe Es ready Y Regresamos en unos minutos Que son los que pagan Este show No lo quiten Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto para brillar las gomas de tu auto Que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras de tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas ni olores Grasa difícil No hay degreaser más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy en Advance Auto Y comienza una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famoso Advanced Precision Shop Tu mecánico de confianza Llama a Iván al 407-350-3201 Donde se trabaja toda clase de mecánica liviana Cambio de aceite, suspensión, frenos, alineamiento, aire acondicionado Power Coding y mecánica racing por apoyo Estamos céntricamente localizados en el 951 Amstrom Boulevard Suite A en Kissimmee Cuando tengas un problema con tu auto Llama a Iván al 407-350-3201 Tu mecánico de confianza Advanced Precision Shop ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos anti-freeze Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive Haz tu cita hoy 407-275-6494 Gloria's Hair Salon donde la estrella eres tú ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante, piensa en Advance Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Auto Parts ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿De qué escuchas? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? Y Turrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros Este es el residente de Calle 13 Y estás escuchando revoluciones por minuto Aquí, Calle 13, se vale todo, todo Todo, 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 como todo Se vale todo en este sandwich de salchicha Se vale todo aunque pasen con ficha Se vale todo, morena, trigueñina o hincha Se vale todo, todo, todo Muy buenas tardes Muy buenas tardes, querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Y hoy estamos encendidos Y tenemos por ahí a nuestro corresponsal Alan Román Bienvenido al programa, Alan Ajá, aquí estamos Un aplauso, oye, un aplauso para Alan Está desde bien lejos Estoy aquí en hora de lo que es el almuerzo Porque ahorita viene lo duro Ajá Está bastante galentito aquí Pero pues le hice una pequeña entrevista allí Que es el team Cayito Racing Ok Eh, responsable de un nuevo récord Wow En su carro De 7, 0, 8 Si no me equivoco Ahí Yo le hice una entrevista Con la página de De Evoluciones por Minuto Que por ahí la tienen que tener La está viendo todo el mundo Definitivamente Alan Alan se votó Oye, el rey El rey está allá Y ya lo tenemos ahí tremendo No es lo mismo decir el King Life Que verlo venir Exacto Si me meten en el medio Pues me voy a agitar Porque están tratando de formar De usando mi nombre Así mismo, Alan Bueno, Alan Es un orgullo para nosotros Tenerte ahí ¿Verdad que sí? En este día ¿Qué más nos puedes contar? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente por ahí? Pues mira Les voy a contar una triste historia Pero ahí vamos Ok El, el, este Capital on Twitter Tuvo unos problemitas Con la transmisión ayer Pero ya hoy están Arreglando Está en reparación Para darle para abajo El Victory One Tuvieron que quitarle Un poquito de fuerza Para bajar Pero todavía No encuentran el problema Liceo Tiene mucha fuerza Mucho Téllate Ok Pero promete Dar un buen Show este fin de semana Claro que sí Ya que hoy está Mejor el clima Y va a estar mucho mejor En la noche Ok, ok Oye, cuéntanos Del grupo de Puerto Rico ¿Cómo se ve? ¿Cómo fue? ¿Cómo se ve el grupo De Puerto Rico? El grupo de Puerto Rico Está vivo Ninguno Se ha eliminado Gracias a que Estamos en cualificaciones Todavía Onil Racing Le dio un besito A la pared Pero nada Que lamentar Sigue vivo No tocó chasis Solo fue la colita Y el moble Eso fue todo Ok Ok Alright El Chiviquín también Chiviquín también Fíjate que el Jerry El Jerry 604 A 244 millas ¿Qué nos tienes que decir Con Juanchi? Es uno de los únicos carros Que ha logrado bajar El Liceo Con 6.4 Haciendo un buen récord Este fin de semana Ok Pero los otros Que prometen 7.5 Vienen Solamente que hay que Ajustarse Hay muchos cambios nuevos En el Big 21 Pero vienen por ahí También fíjate Que es 6.69 A 200 unas millas El Hulk También cronómetro ¿Verdad? En el día de ayer Sí Así es que Muchísimas cosas Están pasando A la misma vez Allí en la pista De ATCO ¿Verdad? De ATCO New Jersey ¿Cómo ves los ánimos? Las gradas ¿Cómo están las gradas? Porque acuérdate Que es muy importante Que las gradas Estén llenas En este gran evento Que se distingue Por eso Yo necesito Yo necesito Que las gradas Estén llenas Yo creo que Tú sabes el por qué Pero no lo voy a decir Yo necesito Que la gente Llegue aquí a la pista Y que pierde Las carreras En vivo En persona Ajá Me gusta que entren Me gusta que me sigan Me gusta que me vayan Que me siguen Ok Pero También necesito Que la gente Llegue a la pista No es que solo En Orlando No es que en Maryland No Ajá Según yo les hago Que desde Desde enero Yo tengo todas las fechas Separadas Necesito que la gente Haga lo mismo Ellos tienen que llegar Aquí a la pista Así Porque sin ticket ¿Cómo quieren un premio Grandísimo? Si no hay ticket Exactamente Tienen que vender el ticket Tienen que llenar la pista Tienen que venir aquí A gozar A compartir en familia ¿Se lo entiende? Fíjate que para ese Quit A Hay ocho mil ¿Verdad? ¿Cuánto es la paga? Para el primer lugar Ocho mil dólares En el quick A Tremendo Tremenda paga Así es que Se va a ver allí Pues fíjate Es una Es una tremenda paga Tuvieron que subirla Porque en verdad pues Si tú vienes a ver Esas personas de Orlando Que vienen para acá Mira Se van cinco, seis, siete mil dólares Fácil De subir para acá Exacto Con un carro, hotel Y con comida Y diesel Es mucho dinero Pero pues gracias a Dios Las cosas han ido mejorando Y están este Pues aumentando los precios Las cosas están Están mejorando No, yo sé Que este año Pues claro que sí Muchísimos inconvenientes Para llegar al Panamericano Pero sabemos Que los que están allí Se lo van a gozar Se lo van a disfrutar Todo el weekend Y pues No, Mati También Hay mucha gente allí En Panamericano No llevaron el auto Los autos se quedaron aquí En la Florida Están por allá Se fueron en avión Y están por allá Diciendo presentes Y los autos Pero están allí Pero están allí Exactamente Mira, eso es muy importante Que hayan llegado aquí Para que vean Que no solamente Por invitación Ellos llegan Eso es así Otra cosa Pues Tenían que hacer Yo no sé Mi opinión personal Tenían que hacer esto En todas las pistas De hacer los puntos Para este evento En cualquier otra pista De Estados Unidos Porque si vienes a ver Pues aquí está compitiendo Parte de Orlando Parte de Pensilvania De La Delfia Y Jersey Y por ahí Si se me fue Otro carro más Que hay un RQ8 De South Africa Por ahí también Se va para allá Ok Ok Fíjate Pero si me entienden Mi punto Ajá, ajá Pero fíjate Vamos a celebrar un poquito Esto de los tirapiedras De Patterson Cuando Gallito Se fue por los gandules ¿Verdad que sí? Más allá de los gandules Y me imagino Que Gallito Tiene los dientes fríos Porque él lo dijo Fíjate Que todos sus haters Y con mucho Con mucho trabajo Llegó allí Mira Gallito no durmió Me imagino Que no ha dormido Esa es la realidad Me imagino Que este chico Va a celebrar El año completo Lleva como dos meses y medio Sin beber Y yo creo que yo Anoche lo vi con un vaso Medio rosita Estaba brincando Con todo aquello Se lo merecen Se lo merecen Con el leito chiquito El pie está brincando Se lo merecen Se lo merecen Claro que sí Se lo merecen Y yo estoy súper contenta Porque en este evento ¿Verdad que sí? Yo no estoy ahí Pero estás tú Alan Que eres representación De todos nosotros ¿Verdad? Bienvenido al team De revoluciones por minuto Cuando haces un Déjame tomar la oportunidad Para decirte Que tú haces Un trabajo excelente Y estamos muy orgullosos Muy orgullosos De que sientas Lo mismo Que nosotros sentimos Fíjate Pero live Pero en un live No, no, muchas gracias Exactamente No, él se lo goza Mata Él va a la pista Se lo goza No es solamente estar aquí Es vivírselo Vivirse cada pase Estar, tenerlo Llevarlo en la sangre Oye, ¿cómo ven la gente De Caneca De Pepe Loco Big Boy ¿Cómo está esa gente? Están metiéndole Están metiendo las manos Ya vi que Pepe Loco Anda ahí Atrás de todos los carros De todo su team Especialmente De Coco Liso Racing Sí Pues Ahí están metiendo manos Van a ellos Pepe no se quita Créeme que hay sorpresa Bueno, pues en 10 minutos Pues cuando termine Me vuelves a llamar Y nos pones al día De lo que está pasando Vamos Yo te llamaría Pero es que si hubieran carreras Ahora mismo están Corriendo los de 12, 15 segundos Ok Mira Fíjate que tengo una llamadita Si me puedes llamar En 5 minutos Porque tengo una llamada Que me dice que el rey El rey Está en la línea Yo no sé quién es el rey Pero vamos a descubrirlo Alan Así es que Vamos a ver Ok Vamos a contar Vamos a contar Ok Dale Ah, ya se nos fue Buenas tardes Ok Hello Ah, ya se fue Hello El rey El rey de Orlando Espeedwall El de Norman Bueno, yo sabía que era gallico Que era pollito ¿Qué es lo que tú tienes? Bueno, tú dime ¿Qué es lo que yo tengo? Tú tienes un sazón Con los Con los Animales Oh, sí A mí me siguen los pollitos Sí, porque estaba Estaba el gallito Y ahora está el pollito Estaba ya hablando del gallito Y ahora llegó el pollito Espero que el gallito Gane allá Porque tiene que poner La granja adelante Exactamente Seguro que sí Exactamente Fíjate que estamos Súper activados Tenemos desde la sede De Acton y Jersey Tenemos a nuestro Corresponsal Alan Román Que nos está Diciendo ¿Qué es lo que está pasando Por allí? Así que Qué mejor que tener a Alan ¿Verdad? Allí Y tenemos a todo nuestro público Que nos sigue Así que sigan Sigan en sintonía Con Revoluciones por Minuto Cuéntame un poquito Oye Y yo espero que Como es Como tú patrocinas Y tú traes Todo este espectáculo Por la radio A esas personas Que algún día El que esté escuchando ¿Verdad? Un día se tire una propinita Porque tú Tú das la vida Por esto Así es Así es Y esto lo llevamos En la sangre ¿Verdad que sí? Así es que Exacto Muchísimas gracias Pero quiero tomar La oportunidad Que estás en el aire Ahí Y quiero Pues desearle Happy Birthday A Lilian Que cumple Años ayer Happy Birthday Mi amiga Hoy es el cumpleaños Se lo vamos a celebrar Es una sorpresa Yo espero que no nos esté oyendo Ojalá que estén Trabajando Porque si no Esto se pasmó aquí Se pasmó Pero Pero que Sí Sí Porque es una sorpresa Ella no sabe nada Ella se cree que Que es la casa de Manuel Que vamos a hacer un open house Y no sabe que es su cumpleaños Que es una sorpresa Qué bien Entiende Que se merece mucho más que eso Eso es mi pollita Una mujer trabajadora Sí Durante todos estos años Y que te aguanta Y que aguanta el pollito Y le aguanta todo el pollito Y aguanta Y mucha gente sabe Si los que me conocen Que yo no tuve un buen pasado Porque lo acepto Pero gracias al señor Y a mi esposa Le cayó la boca a todos Y he corrido por el camino Que siempre tuve que correr Y estoy más adelante De lo que muchos Que llevan aquí 30 años Se les pasa por encima En 8 Exactamente Y por supuesto Que te ganaste Un Wally En el rentado Exacto Y esa es otra No, no Y vamos para la G-Bancha Vamos para la G-Bancha Pero Para el próximo evento Eilen el Lexus El 14 y el 16 Voy a ver si me monto En el RX-8 El Turbo 2 de Wirito Ok A ver si me monto Me tiene que jodar El asiento para adelante Porque no llego allá Abajo Pero me dijo Que si Dios quiere Y la Biblia Lo permite Pues vamos a echar El asiento para adelante Para que me le monte Ok Bueno Que fantástico Vamos a ver Eso es lo tuyo Yo se lo dije Yo se lo dije Otras veces se lo decía Y como que hacían Un fiado Y esta vez se lo dije Y como que bajo la cabeza Dice Puede ser Ah que lindo Eso está bonito Vieron el trofeo Vieron el trofeo Esa es la luz verde Ya saben muchachos Los espero allá Por lo menos Que vayan un ratito Este Luis Yo soy el rey El rey de los pollos Mira Pues ya saben Manda Siempre hace una vueltita Por allá Por el casa de Manuel Y ya te envié la dirección Y ya tú sabes A comer bizcocho Pernil Y arroz con gandules Anda pal Si vamos con todos los muñequitos Ya saben Ok Pues muchas gracias Si quieren me pueden llevar Me pueden llevar Cuatro galones de cotizal Y cuatro palmas de coco Que eso es lo que me gusta a mí No estoy comprando Cuatro galones Lo que van a estar Son como 500 pesos nada más Para ratito Ok bueno Pues muchísimas gracias Ya saben No tienen que llevar nada Los esperamos Esperamos Estar en familia Como siempre Unirnos Bueno ese fue el rey El rey de los pollitos Nuestro empijo Martín Ibañez Oye Alex ¿Qué tú crees De esta Es como una granja Alex ¿Dios amigos Con nombres así diferentes o no? Estoy sorprendido Primero llega gallito Después llega pollito Falta gallinita Bueno no sé Fíjate Rapidito 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 Quiero enviarle A Mari González Buenos días Ella nos dice Y que Dios nos bendiga Nuestra Mari Allí en Gloria El Salón Pero ya vamos contigo Leona Leona está por ahí Leona Claro que sí Muchísima gente Que están por ahí Los duros Leona Marcos Melende Mi hermano está por ahí Saludo Saludo también A Step It Up Auto Sound Bueno pero fíjate Que mientras Alan coge un break Allá en Aco New Jersey Vamos a hablar Del Epic 2K 19 ¿Verdad que sí? Ok Esto sucedió Hace varias semanas atrás Pero que yo quiero Porque se ha quedado Calladito Ok Las motoras ¿Verdad? El ride The motorcycle ride Resultó en arrestos Bicicletas remolcadas Y muchas Pero que muchas Citaciones Allí en el Ace Café El anfitrión fue El Epic 2K 19 Motorcycle ride Ok El año pasado Un grupo de motociclistas Relacionados con el evento Viajaron en Orlando A los alrededores Y ustedes saben Que salió En todas las redes sociales ¿Verdad que sí? Fíjense Lo que resultó Alex De esto Que sucedió allí En la International Drive En el Ace Café ¿Verdad? ¿Dónde quedó eso? En downtown En downtown Perdón En downtown Exactamente Mira Resultó en 143 boletos Que le dieron Eso es así 5 arrestos Por delitos menores Un arresto Por delito grave Tres motoras Remolcadas De Ace Café Eso es allí Ok Y algunas citaciones De tráfico Son por más De mil dólares Así que le salió Bien caro esto ¿Verdad? Con la payasada Quedan varias Infracciones pendientes Y la policía De everywhere Investigando ¿Se acordarán ustedes Cuando vino aquí Carlos? Carlos Torres Él lo dijo Él lo dijo We're getting ready Y los avisó Mírate En la oficina De sheriff Del condado Orange Y la patrulla De carreteras De la Florida Ayudaron en la cooperación Del sábado Y estoy segura Que ahí estuvo Nuestro amigo El departamento Planea usar La misma táctica Con eventos similares En el futuro Así es Que si lo vas a hacer Piénsalo una vez más Porque son 143 Y son mil dólares Más de es bien fácil Es bien fácil La gente se empresta Para Facebook Vamos a tener una corrida Para coger aquí Los vamos a un grupo Y ahí donde está La policía Atento Porque le están avisando Claro que sí Pero mira lo que ellos Están haciendo Sí pero Más de es bien fácil No es todo el mundo No es todo el mundo No te voy a decir Por la gente Mira esto Que por poco Se matan Eso no debería De estar pasando Especialmente Con estos motocicletas They everywhere They have a task force Yeah Exactamente Así es que por favor Chicos Le estoy llamando La atención Aquí te buscan Y te llevan Esto no es Otro lado Y no quiero decir Nombres Pero Pero Verdaderamente Está grave la cosa Hay que aguantarse Un poquito Y la policía Va a tomar cartas En el asunto Así es que por favor Yeah They ain't playing No dejes pasar They're not playing Oye No No lo dejes pasar Bueno Hablando de otra cosita La campeona De motocross Estilo libre Vicky Golden Rompió Un récord De 12 años El domingo Por la noche ¿Se acuerdan? El Evil Life ¿Verdad? Lo vimos por allí ¿Verdad que sí? Rompió Su motocicleta A través de 13 paredes De madera De fuego La mayor En la historia ¿Tú la vistes? No Alex Te perdiste eso Oye Una ardiente Y arriesgada Acrobacia De motocicleta Fue el evento Principal De una ambiciosa Noche de temeridad Llamada Evil Life 2 ¿Ok? Producido por History En colaboración Con el grupo De deportes De acción Nitro Circus El evento Fue diseñado Para mostrar A los Herederos Contemporáneos De Evil Cannibal El legendario Ciclista De acrobacias Y sensación Y la sensación De la cultura De los años Pops De los 60 Y los 70 Bombi Y el otro muchacho Tuvo un percance ¿Verdad? Fíjate que el otro chico Pues no pudo Porque él había tenido Anteriormente Estaba probando ¿Verdad? Creo Y en las pruebas Tuvo un percance Y se fue Fuera de la rampa ¿No? Después de 22 Y tuvo Se rompió una pierna Pero este programa Estuvo originalmente Para decir También Los acrobacias Masivas Allí se presentaron Fíjate lo que ellos Pasan Y cuenta Esta gente Se han rompido Todos los huesos Del cuerpo Los procesos Oye Fue un duro Recordatorio A través del riesgo Que se enfrentan A diario Y los temerarios Incluida La posibilidad De lesiones Desbastadoras Que puedes perder La vida ¿Verdad que sí? Y eso sucedió ¿Verdad? La semana pasada Fue bueno Fue un buen show Creo que Fue excelente Fue perfecto Bueno ¿Pero qué tal Si nos vamos a hablar De John Garlick? ¿Qué tú crees Luis Felipe? Oye John Garlick Intentará romper El récord mundial Alex De velocidad En la pista De West Palm Beach Este legendario John Garlick De 86 años El nombre Más legendario De las carreras De dragueo Big Daddy John Garlick Intentará establecer Un récord mundial De velocidad En el Swamp Rat 38 Electric Draster El sábado 20 De julio En Palm Beach International Raceway Garlick El primer hombre En romper La barrera De las 200 millas Por hora En un draster Top Fuel Ahora está en búsqueda De alcanzar El reto De los 200 millas En un draster De batería En la legendaria Pista De arrastre De el cuarto de milla En West Palm Beach ¿Qué tú crees? De batería 86 años 86 años Oh my god ¿Cómo? Tiene 86 años ¿Y ese señor Haciendo hazañas todavía? Es batería Oye, intenta El récord mundial De velocidad Tendrá lugar Durante la carrera De bracket De esta serie Summage De la IHRA Las puertas Van a abrir A las 3 de la tarde Y a las 3 y media Garlick hará Varios intentos ¿Verdad? Para establecer El récord mundial Le llaman El Big Daddy Estará presente Para conocer A los fans Y tendrá Subeniles Para vender allí Así es Que ya lo saben No se lo pierdan Garlick hizo Un pase Récord mundial De 725 725 A 185 millas En un draster Eléctrico En el 2014 Fue esto Válgata Ahora el 20 de julio Intentará romper La barrera De los 200 millas ¿Qué tú crees eso? Ahora tiene más batería Ay mamá A mí me duele ya el pelo Me duele el pelo Sí pero 200 millas No es tan difícil Porque ya ha hecho 300 Mira esto Y este Este es el draster Número 38 Oh yeah Número 38 He's been around For a long time Tiene 144 victorias En eventos nacionales Este gran señor Su récord Le llaman La rata De pantano Sí La rata De pantano Está consagrado En el museo Smithsonian De historia Americana Por favor Únense Únense El 20 de julio Allí En la pista De Palm Beach Raceway Y verán Un evento Único en su clase Que este señor Don Gally Con 86 años Piensa romper El récord En un draster Eléctrico That's history In the making Right there Y qué tal si Y qué tal si No hay Este luz Solar Ese día Está nublado No igual sigue Igual sigue llegando No es de batería O no es solar No es de batería No es solar Y así están nublados Siguen llegando Los rayos del sol Exactamente Que no cargue muy bien Es otra cosa Exactamente Sigue cargando Pero es eléctrico Y en esta ocasión Es eléctrico Bueno Quién sabe Bueno Quién sabe Mira Saludos para Javier Ortiz Saludos 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 Javi Está ahí Está nuestro amigo Javier Ortiz Por ahí León Saludos Tenemos a Gil Menecio También que anda por ahí También León Saludos León A tu familia Así es que ya lo sabe Bombi Tenemos como un calendario De eventos Lo decimos un poquito Más tarde Oye ¿Hablamos de la tocha? Ahora Ahora Es importante Tenía que sonar la alarma El día te lo pico Ok ¿Qué tenemos hoy? From the street to the street To the pros IRRA Venía la policía Sí Palm Beach International Restway Esta noche O no Esta tarde 5 de la tarde Para adelante Track hot 5.30pm Ok Palm Beach International Raceway Eso sucede en Palm Beach Fíjate Hoy pues se presenta El Panamericano Luis Felipe Búscate el Panamericano Por ahí Se presenta en el día de hoy Allí en la pista De Atco New Jersey Con una gran paga Fíjate Hay varias categorías Manda QA Invitational Q16 No pero vamos a decir Primero ¿Qué dinero? ¿Cuánto cuesta entrar? Cuatro días Cuatro Los cuatro días Costaban 92 Ok Tres días 75 Dos días 65 Ok Kids ages 5 through 10 $10 per day Ok De 5 a 10 ¿Le están cobrando a los niños? Sí Anda pal cara Un niño de 5 años ¿No? ¿No es a perro? Ah Sí Pero Esta es la sangre Oye Pero ven acá Si los niños no pueden pagar Ay Bueno déjame Cállate Te busquen un trabajo Cállate 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 nena Cállate nena Cállate Sigue por ahí para abajo Que hay Que hay Que hay Fíjate que este Es en Bradenton Septiembre 13 y 14 Ajá En septiembre 13 y 14 Se llama De Florida Anti-Nationals ¿Verdad que sí? Y luego El día ¿Qué? El día Septiembre 28 Tenemos por ahí ¿Qué tenemos por ahí? Oh Heads up Madness Ajá Bradenton Motorsports Eso está pasando en Bradenton Así es que Para todos esos Septiembre 28 Ajá Y bueno fíjate Lo que está pasando también Ese día Así es que Eso ya fue Ya olvídate Ya Olvídate 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 Estamos esperando la llamada De Alan Roman Y recuerden que Recuerden En septiembre 29 Septiembre 29 Es lo del Pío Pío ¿Verdad que sí? Es homenaje A los que Se han A los A los A los que Se han Olvidado ¿Verdad que sí? Eso es así Pollitos Family Express La fiebre vieja Eso sucede El 29 Y está dedicado A Ángel Güelo García Y a la dama Mopar Enda Morales Ajá Muchos autos de antes Mira Muchísimos Sí, sí, sí La fiebre de antes Le llamo yo Mira la Comay Mira la Comay Mira Pepe Jimen Seguro Don Yello Y lo tenemos por ahí Muchos autos Bueno Lo que hacemos ahora Es que vamos a un corte comercial Rapidito Esperemos que Luis Esté ready En un segundo ¿Verdad? Y regresamos Pronto No lo quiten Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto para brillar las gomas de tu auto Que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras de tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas ni olores Grasa difícil No hay digreaser más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy en Advance Auto Y comienza una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Advanced Precision Shop Tu mecánico de confianza Llama a Iván al 407-350-3201 Donde se trabaja toda clase de mecánica liviana Cambio de aceite, suspensión, frenos, alineamiento, aire acondicionado, power coding y mecánica racing por apoyo Estamos céntricamente localizados en el 951 Armstrong Boulevard, Suite A en Kissimmee Cuando tengas un problema con tu auto Llama a Iván 407-350-3201 Tu mecánico de confianza Advanced Precision Shop ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive Haz tu cita hoy 407-275-6494 Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante, piensa en Advance Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Auto Parts ¿Dónde viene tu inspiración? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿O dónde vas? Llévate tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad Se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Les habla Miguel Cotto, no se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto Buenas tardes Buenas tardes El llama Ok, vamos rapidito Bombi Que tienes que, oh, le quiero enviar a Miriam Rotor Ricken Cinco años de aniversario con el Shrek Justo González Así es que felicidades para ella también Vamos a decirle, vamos a ver si nuestro amigo Alan, ¿verdad? Nos da una llamadita rapidito porque estaba ahí, pero vamos a ver qué está sucediendo por allí Él está buscando por allí, pasa que hay mucha gente también trabajando con su máquina, no es lo mismo Ajá Fíjate Ok, mira, fíjate, vamos a ver un poquitito de nuestro amigo Gabriel Rodríguez Ok Vamos a ver si alguien tiene, ¿verdad? Información acerca de Gabriel Rodríguez, que nos diga cómo está su estado Esperemos que esté mejorando Esperemos que esté bien Recuerda, Gabriel, que estamos contigo y te queremos muchísimo Y esperemos que vengas aquí, que estés aquí con nosotros la próxima vez, ¿verdad? Que te pongas en sintonía con nosotros y tenerte aquí para que cuentes, ¿verdad? No está fácil Tu historia Y no es fácil Lo que están pasando Vamos a ver, pero él va a salir de esto con la ayuda de nuestro papá Dios Así es que, pues Son cosas que pasan en la vida, entiendes Ajá, exactamente Bueno, vamos a tomar la llamada, adelante, estás en el aire, buenas tardes Hello Sí, bueno, bueno, habla Alan Román en el Grocery Live Ah, hello Aquí nuevamente desde la pista Cuéntame, Alan, ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo está el público? ¿Cómo están los corredores que me imagino que están un poco nerviosos, verdad? Para competir en este gran evento donde la paga es extraordinaria Pues fíjate, este, esa paga hay, este, ¿cómo es que se llama? Pues, este, ¿cómo es que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Los premios Bueno, están motivados Están motivados ¿A quién le toca primero? ¿Le toca a Puerto Rico o le toca a Estados Unidos? No sabes Primero, usualmente primero con Estados Unidos y después Puerto Rico Ah, ok, ok Oye, ¿y el Jerry? ¿Cómo se está comportando el Jerry? ¿Has sabido? Escuché que el Jerry estaba teniendo unos problemitas de cloche Pero, ya están resolviendo, vi ahí a Papito Ranzani Ok Bregando Así que, cuestión de pararse la línea Ya ve el espectáculo Vamos a ver qué es lo que está pasando, Alan Porque tú sabes que Alguien tiene, tiene Alguien de esos competitivos Están ahí calladitos Esperando la hora que le toque, ¿verdad que sí? Más horita Para ver quién es el próximo que se va a parar al lado de ese ¿Verdad que sí? Vamos a ver Esto va a estar bien reñido Con lo que tenemos Bombi ya cogió a su lado Bombi cogió a su lado Tengo el Jerry y tengo el Christopher ¿También? Para mí, para mí Sí Yo tengo también los pica piedras y gallitos Los tirapiedras, los tirapiedras también No, no, no Alan, yo sé que esto es un poquito comprometedor Pero que tú Tú que estás en la sede Tú que estás en el ambiente ¿Verdad? ¿Qué tú ves por ahí? ¿Qué tú crees? ¿Para dónde tú te inclinas? Pues hay mucho Pero mucho, mucho, mucho ATV Demasiado Eso le da chance A que los duros Pues Tengan su chance De arreglar su carro Transmisiones, motores, motor Vamos a montar y vámonos Ah, pues está bueno Son verdad Muchos four-wheeler ya Eso Se tardan un poco Te da tiempo de arreglar en tu auto Ok Perfecto ¿Qué me dicen? Porque tú le dices Hablas en inglés Oye, mira Alan ¿Te hablas en inglés? Sí 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 Ok Bueno, entonces Tienes que encontrar Alguien que habla en inglés Ey, notice Proyonto Pack Performance Es ahí Eso es lo bueno mío Por eso yo digo ser el duro Porque yo le meto a los dos Pero yo no sé si tuviste Que yo entrevisté a la gente de Australia Cuando yo estoy hablando Ajá Ah, ok Oh, ok Ok, ok Pasaste por allí Ok 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 Fíjate que Está bien interesante Muy interesante eso Alan Así es que yo les deseo Muchísima suerte A todos Fíjate Yo sé que por ahí están Boris No sé si Boris se encuentra por allí ¿Verdad? Sí, Boris está allí Pero Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi montado No me recuerdo Pero lo vi montado en un carro Sí, yo creo que él está en Santiago En la Guagua Verde Sí, en la Santiago Algo así Deben estar por allí Algo así Yo lo vi por ahí Es verde Es un verde chillón Esa es la Santiago Olvídate Hicieron un par de cambios Santiago Racing Sí, por allí está Boris Bueno Bueno Pues nos sigue informando Tenemos hasta las Tú sabes Hasta las 12 del mediodía Ok Sí, sí, sí Pues este Nos voy a seguir por ahí Buscando información Ok, bueno Pues nos vemos un ratito Gracias Alan Bien Muchas gracias a ustedes Por escuchar Y estar aquí compartiendo conmigo Claro que sí Fíjate que quiero enviarle Saludos a Mari González Saludos Dice ella A todos los de Gloria Mari, Nicole Y staff Paquito Maizonet Is also watching Ah, Paquito Saludos, Paquito Saludos a Paquito Y a toda esa gente Saludos también A Chapita, Jerry A Mike con sangre nueva A Gallito Por su logro Y lo que falta Todavía queda Muchísima gente por ahí Sí, Laia Laia también Que está por allí probando La Estalía Amarilla René Rodríguez Dice Dios los bendiga Gracias, gracias Muchísimas gracias A toda esa gente Que todos los sábados ¿Verdad? Se ponen en comunicación Con nosotros Que de una forma u otra Siempre nos están siguiendo Claro que sí Eso cuenta Muchísimas gracias Son ya Casi para 17 ¿Y sabes qué más más da? Ajá Es lo que estás escondido Escuchando Los haters Ay, oye Saludos para Mariteri Nuestra chica de oro Por ahí también Ok Bueno No sé Bombi Como Alex ¿Cómo está la situación? De verdad Vamos a hablar un poquito De la Tropical Storm Que se llama ¿Cómo se llama? Berry Berry Ay, se llama Berry Berry, no Berry White Así es que yo Pues ya tú sabes Está subiendo Está subiendo Está feíto Está feíto Tiene vientos de 50 ¿Verdad? Sí Tiene vientos de 70 Ya de 70 Ok Bueno, pues de 70 millas por hora That was four hours ago Exactamente Four hours ago So ya tú sabes Así es que no se sabe Para dónde se dirigirá Pero vamos por ahí Vamos por ahí Sí, no se sabe Para dónde va Ok, para dónde va Luis Felipe Pues va para el norte Entrando por Luisiana Hacia arriba Ok Válgate Está menos de 50 millas Dice él que menos de 50 millas De De Luisiana Así que pues Es triste Oíte, Marta Es triste Bueno, entra categoría 1 Dicen, ¿verdad? No creo que llegue O sigue Tropical Storm 74 millas para categoría 1 Válgate, mira eso No va a llegar Ok En cuanto toque tierra Va a bajar de velocidad Pero aún así La gente que está conduciendo Desde la Florida En el Panhandle Hacia Que tenga mucho cuidado Yeah, you have to be careful Y la gente que se fue Para el Panamericano tarde Que tenga mucho cuidado Porque ellos suelen pasar por ahí Pero le va a caer agua Exactamente Tenemos otra llamadita, ¿no? Es triste, es triste Pero son cosas que pasan Mira Look at the red stuff Oh my God That's scary Saludos a todos Que están por ahí en el chat Mira Mira esta Mariteri Es tremenda Dice Que nos escuchan Con los oídos tapados Esa es buena Contra Esa es buena Un aplauso Para Mariteri Que nos escuchan Con los oídos tapados Oye Tú has dicho la verdad, niña Tú has dicho La verdad No, y te ven Y te saludan Y te abrazan Y te vas Bueno, 11 y 49 del día ¿Verdad? De este sábado Tan chévere ¿Verdad que sí? Así es que Si te ibas a comprar Un Dodge ¿Qué más tienes por ahí? Ajá ¿O qué? ¿Un Dodge? ¿O un Tretch? Un Dodge Mira Oye, saluditos Para Cocolizo Sí, está Pepe Bregaro con la máquina Ajá 840 No sé, algo así Ok O 740 Van bien, van bien ¿Seguro? Mira, Mariteri nos envía Un abrazo del oso Bien grande Bueno, vamos a hablar ahora Del Dodge Lanza El Dodge Lanza En el 2020 El Charger SRT ¿Verdad? Hellcap White Body Ancho El auto más poderoso Y veloz De producción En masa Oye, esto sale en el 2020 Ajá Ajá Es una nueva, ¿verdad? Oye, tremendo Dodge dice que su último coche Era, pues, más masculino Golpeaba 60 en solo de 3 a 6 segundos ¿Verdad que? Se iba a 60 Y Era tremendo Ahora, este es su gemelo cercano ¿Verdad? Así que vamos a ver Cómo se comporta Pero, ¿sabes tú Cuál es el precio De esta maquinita? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? ¿Alguien sabe? Yo no 40 De 72,590 Bucarús Too much money Un Come Mustang Too much money Tú no me digas That is a lot of money I buy a bicycle Si vas a comprar un Dodge convencional El estilo va a cambiar Porque todos los Dodge del 2020 van a ser wide Van a ser anchos Ah, se escuchó bien Everybody doing the white thing Gracias, Alice Se ve muy bien Los Evo Tú eres de esa gente Tú eres de wide ahora Si te fijas los autos Bueno, rapidito, rapidito Rapidito Vamos a hablar un poquito De Gloria Hair Salon Aquí rapidito Y vamos a hablar de Mari González Ella se especializa En uñas acrílicas Ok Y Powder ¿Verdad que sí? Llámala Para que tengas Esas uñas espectaculares Y ahora puedo enseñar Mis uñas Aquí las tienen Mira, vamos a usar esta cámara Bueno, vamos a usar esta Luis Felipe Vamos a ver Miren No, las tuyas No enseñan las tuyas Ahí las tienen Ahí las tienen Tremendas Tremendas garra Mari González Ok Se encuentra en el 407-467-1249 Ahora puedes conseguir allí en Gloria's Hair Salon Con teléfono 407-275-6494 Y también ahora llegó una chica que todos estaban buscando por allí En Gloria's Hair Salon Ok, la tengo por aquí En un ratito les cuento De la chica ¿Qué pasó del doggy? Ay mío Por favor Dame un chance Aquí la tengo Ahí la tengo Ella se llama Fíjate que han Han buscado Muchísimos sitios Han buscado a Debbie Mendoza Ella se especializa en dar peelings faciales Wax Que no tiene Debbie Mendoza La encuentras en Gloria's Hair Salon Estás hecho El teléfono 407-275-6494 Y Bombi echó pelo con el oxigol y oxígeno terapia Funciona Mi gente Funciona No tenía pelo Ahora sí tiene ¿Eh? Bueno y para pasar Para Vamos a hablar un poquito De Rainbow Grooming Hablando de belleza Y hablando de belleza Pues miren Ahí tienen una tremenda belleza Que es mi doggy Ok Lía Lía Ok Si quieres Que tu perro Mantenerlo en buenas condiciones Los dientes limpios Libre de pulgas ¿Verdad que sí? Oye Llama a Rainbow Grooming Lo tengo por aquí ¿Dónde está? Hace cambio de aceite No Luis Felipe Esos no son Esos no son Ese es El otro mecánico Es el JC time Es el JC time Rainbow Grooming Oye llama a Ricardo Oye que condenado Me hizo reír No se puede dejar Llámalo al 407 956 74 66 Oye Póngale un poquito De chispa No y tiene A ella o a él Alice ¿Qué tu crees? Ella o a él Uno de los dos Poniéndole chispa A revoluciones por minuto No Hay que hacer Ay estos chicos Si gastan en el pelo Y las uñas Ya lo saben David y Mari Se encuentran en Gloria's Hair Salon Gloria Hair Salon Búscalos allí Y ahora Gloria Tiene su nuevo producto De oxígeno terapia Recuerda Llama para una cita Al 407 275 6494 Y también te puedes Dar el Thermaliz Que fue el que yo Me di anteriormente Ah ok Donde tengo mi pelo Es espectacular Bueno Hay par de tratamientos Allí Vamos No Son muchos Son muchos Solamente lo encuentras En Gloria Donde la estrella Eres tú Eso es así Y te tratan lo más bien Hay un vinito Ah Ah también Allí te va Claro Mientras esperas Te dan la copita de vino Eso es así Eso es solamente Especialidad De Gloria's Hair Salon Que ahora la chica Está buscando Tiene otros productos Tiene muchísimas cosas Oye Te exhorto a que la visites De la vuelta Bueno Pero ahora Vamos a hablar De la única revista Válgate Súper compacto Súper compacto La puedes encontrar Y ahora Con empresa Y digital Súper compacto Eh ¿Qué puedes decir tú De la súper compacto? Una revista de calidad Una revista fina La única en su clase Única en su clase Y por supuesto Pero allí Sigues buscando Tiene todos los autos Casi para la última página Por ahí Pues podrás ver Ahí Revoluciones por Minuto Donde estamos Ahí Ahí está Súper compacto Ok Tu revista única Y Oye no Exactamente Mira Y ustedes lo pueden ver Precioso Tiene la portada El rey de los rotores Kiles Turbos ¿Ves el rey de los rotores? Ay Tremendo que eres Bombi Ya lo saben Búscala ya Súper compacto Ok Si compras el magasino Vas a estar hundido Tiene todo para importar Y vas a encantar Este magasino Exactamente De todos los pies brumas Tiene de todo De todo un poco Busca tu revista Favorita Súper compacto Ok Y ahí puedes ver Los números El teléfono No lo tengo No lo tengo a la vista ¿En qué tienda Sale la revista Por acá o todavía? No Esto es una revista Donde tú llamas Allá A Puerto Rico Hace suscripción Y te hace Te suscribes Te suscribes Y ellos te la envían Directamente Completamente A tu casa ¿Verdad? Súper compacto Junior Tire Que la tenga allí En el taller Bueno sería Sí Todos esos talleres De la fiebre Ok 11.56 De la tarde Ok ¿Qué tú dices Luis Felipe? Por favor ¿Qué? Don't take sun drive Ah Don't take sun drive Ale ¿Qué puedes decir? Ok Ustedes como sabrán Que yo les vine hablando Durante todo este tiempo Oye JC Tires Claro que sí Oye Juan R. Ramos Dice Saludos Del taxi familia Saludos Eso es así Ok Dice JB Tires También JB Tires Los visité Dice Esta semana Maritere Dice Y me dieron Un buen servicio También Eso vale Dice Las de Bomi Están más lindas Este está hablando De las uñas Las de Bomi Están más lindas Mira Bomi Ay Dios mío ¿Cómo es posible Que tú enseñes eso? Don't take sun drive La mía Más bad La mía Me la dice en el caserío Edwin Sintrón también Saludos Saludos Recuerden que yo les estuve Hablando La semana pasada De take sun drive Y que la ley Entraba en vigor El 1 de julio Pues fíjate Lo que yo he notado Es que hay muy pocas Gente que van manejando ya En la 417 Y en la i4 Que tienen el teléfono En la mano Eso es así Ok Así es que estoy Un aplauso Para toda esa gente Que están siguiendo Siendo responsable Las reglas ¿Verdad? Eso es así ¿Qué tú puedes decir Luis Felipe? Por favor Dime No puedo decir nada Porque me voy a buscar Un problema en casa Pero dime ¿Qué pasó? Él no tiene nada que decir Yo no entiendo 11 y 58 del día Él no tiene nada que decir Ah Ok I know I know Don't text and drive Ok ¿Cómo es posible? Recuerda que es legal Es legal Hacer text Si estás Hacer una luz de tráfico Si estás estacionado Estacionado Exacto Ajá Si estás en un parking Ajá Si estás en el baño Ajá They don't take no points On your license here No, no Les voy a explicar En Nueva York Señores Les voy a explicar Les voy a explicar Lo que pasa señores En Nueva York Porque ustedes tienen No han escuchado Parece la ley Vamos a estar hasta agosto Perdón Octubre Hasta octubre Hasta allá Vamos a estarle dando chance A la gente Que ellos cojan Y los paren Por una infracción Y encuentren Que usted ha estado Mandando textos Y que está hablando por ahí Ok Así es que Y luego le van a dar Una multa de 30 dólares Pero que esa multa Usted se cree que son 30 dólares Pero esa multa Se va a convertir En 300 dólares Porque ahí hay Gastos de corte Y gastos de todo De todo un poco Sí Entiendo Alex Entiendo Te entiendo Alex Y mata también Esa gente que se pasa Vamos unos minutitos todavía Esa gente que se pasa En el handicap Parqueado en reversa Y no tienen El ticket de handicap Ya mismo Van a estar detrás de ellos También Fíjate que Edwin Sintrón dice No mucho Yo estoy en la calle Y se pasan texteando Pues claro que sí Yo también he visto Ajá ¿Verdad que sí? Gracias a todos Bueno pues las 11 y 59 Todavía tengo minutitos Claro que sí Saludos a todos Gracias a toda la gente Así que vamos a hacer Sufrir a Alex En el día de hoy Bueno señoras y señores Muchísimas gracias La próxima semana Les tengo todo Lo que aconteció En el Panamericano Ok Así que los quiero mucho Un abrazo Y nos vemos en la pista Saludos a todos Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!